Ok, aquí es donde nos falló la misión la última vez, así que vamos a tratar de hacerlo otra vez Voy a agarrar la tarjeta de seguridad y un disco Y vamos a ver... Ok, aquí me está hablando Freddy Dice que ya se arregló Ok, tengo que darle aquí unos shocks eléctricos a Roxy y a Monty Ok, aquí está Freddy, aquí está Freddy Necesitamos abrirle las puertas de seguridad a Freddy para que pueda venir aquí a rescatarnos Uy, ya se recuperó Monty de la carga eléctrica que le dimos, así que le vamos a dar otra Uy, Freddy, 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 Freddy ¡Andre, aquí! ¡Apúrate, Freddy! Ok, electrocutamos a Roxy ¡Uy, a Freddy! Ok, en esta Ay, no, pero necesito ir a electrocutar primero a Monty Ok, ahora sí vamos a abrirle la puerta a Freddy ¡Apúrate, Freddy! Ok, se abrió la ventosa, vámonos A escapar por aquí ¡Ay, qué dicha, llegó Freddy! Gracias, Freddy, que llegaste ¡Ay, no! Todavía está un poquito con glitch, Freddy Pero todavía no se ha recuperado, Freddy No me puedo subir donde está él ¡Uy, necesitamos salvar el juego! ¡Freddy, espérame! Hola, chicos y chicas Bienvenidos a otro gameplay de Five Nights at Freddy's Security Beach en Andres Y as a gamer, yo soy Andres Con todos estos asuntos no había podido saludarlos Espero que no se me queden sin saludar Lo siento, Andres, ya no puedo continuar Estoy fallando otra vez Lleva el disco al escenario para que empiece el show Yo te espero ahí Muy bien, Andres Lovers, no podemos contar con Freddy Está glitcheando, así que vamos a tener que irnos al tercer piso Nos dijo Freddy que nos fuéramos Por allá veo las escaleras, pero Uy, no quiero que me vayan a ver esos guardas ¡Ay, me dio! Y ahora va a llamar a los otros animatrónicos a que me vengan a agarrar Voy a ver si me puedo esconder aquí Uy, no, que no me encuentre Uy, ok Yo creo que ya no me vieron ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está Roxy! ¡Ahí está Roxy! ¡La vi, la vi, la vi! ¡Ay, la oigo que viene caminando! ¡Para acá! ¡Me vio! ¡Me vio, me vio! Bueno, vamos a seguir a Freddy entonces A ver por qué no nos puede llevar en el estómago Como nos estaba llevando antes Que era algo tan conveniente, chicos y chicas Pero ni modo Se echó a perder Freddy Está débil Bueno, Andres Lovers Entonces vamos a tratar otra vez de llegar al tercer piso Sin que nos vean aquí los guardas y los animatrónicos Voy a ver si me puedo ir así agachadita ¡Gradas! ¡Veo las gradas eléctricas! Uy, pero yo creo que alguien me vio Yo creo que Monty me vio, me parece Me parece el sonido que hacen cuando me ven los animatrónicos Yo las vi por aquí ¿Dónde están? ¡Ahí están, ahí están! Ok, segundo piso Ya estamos en el segundo piso El problema es que nos cerraron aquí ¡Uy, no! Chicos y chicas, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos cerraron las escaleras Bueno, nuestra única esperanza es que los elevadores sí funcionen ¡Uy, pero por allá anda Roxy! ¡Sí! La vi, la vi, la vi Que no me vea ella a mí Ok, vamos a ver si funciona el elevador ¡Ay, pero yo creo que va para abajo! Chicos y chicas, ¿nos llevó abajo o nos llevó arriba? ¿Nos llevó al tercer piso o no? ¡Ando perdida! Ok, vamos a ver, ese es el nivel 1 ¿Dónde está Freddy la estatua? ¡Oh, no! Chicos y chicas, estamos en el nivel 2 Yo creo que esta aquí es la guardería Ok, vámonos, vámonos otra vez aquí al elevador A ver si nos lleva ahora al tercer piso ¡Oh, ahora sí! Dice que va subiendo ¡Andre Lovers! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Ok, yo creo que este sí es el tercer piso ¡Uh, aquí ya estuvimos! ¡Aquí ya estuvimos! Este es el piso que estaba en construcción ¡Chicos y chicas, para salvar el juego! Ok, veo esas gradas A mí se me hace que podrían ser esas gradas Pero, no sé, no entiendo muy bien por qué Si este es el tercer piso Me imagino que entonces este sería el cuarto Pero bueno, no sabemos Vamos a investigar Aquí en Freddy's Fazbear's Pizza Bueno, yo creo que este no se llama Freddy's Fazbear's Pizza Este se llama diferente Pero bueno, aquí creo que es el Megaplex, algo así Pero bueno, chicos y chicas Aquí todo podría pasar No sabemos Uy, uy Andaban por ahí los guardas ¡Ah! Me va a ver ese Me va a ver que no me vea Que no me vea Uy, chicos y chicas Qué ganas de jugar en esas maquinitas Pero no No, no, no No se puede, no se puede ¡Ay, me vio! Y ahora va a dar la alarma De que hay alguien aquí en la pizzería Tengo que correr, correr, correr Necesito esconderme ¿Dónde? Pero ¿Dónde me escondo? ¡Ay, es chica otra vez! Ok, necesitamos buscar el escenario Escenario, escenario, escenario ¿Dónde estará el escenario? Ok, André Lovers Necesita ¡Ay, lo veo! ¡Ay, ya lo veo! ¡Veo, veo, veo, veo la... El escenario! Ok, ¿cómo hacemos para ponerlo a trabajar? ¡Ay, qué bonitos juguetitos de Freddy! ¡Cupcake! Ok, ok, vamos a poner el disco ¡Oh, ok! ¡Alístense André Lovers para ver el show! Desde aquí se ve, desde aquí se ve Pero vámonos ¡Ah! Un peluchito de Foxy Ok, bueno Vamos a ver, vamos a ver Aquí en primera fila, chicos y chicas Palco presidencial Aquí viendo el show Está bueno, está bueno el show Pero nosotros no nos podemos detener Desafortunadamente Tenemos que regresar Dijo Gregory que regresáramos ¡Ay, no! Tan bueno que estaba el show ¿Por qué me lo viniste a arruinar? Ok, vámonos corriendo A ver si nos da tiempo De que no nos vea chica Tal vez nos logremos escapar de chica André Lovers Vamos a irnos corriendo ahí Nos vamos a ir a esconder De una vez aquí Donde se ponen estas fotos ¡Ay, no! Nos vio, nos vio Tenemos que salir corriendo ¡Ay, no! ¡Ay, lo oigo! ¡Ay, oigo! ¡Al animatrónico! ¡Ay, era Roxy! ¡Uy, chicos y chicas! Vamos a tener que hacer otra vez El trabajito de ponerle el disco ahí Al show Pero no se preocupen Que ahora ya lo vamos a hacer más rápido Porque ya sé dónde está el escenario Así que rápidamente Nos subimos aquí al escenario Y vamos Nos vamos por aquí Ponemos el disco Activamos el show Y ahora sí Nos vamos a ir con un poco más de cuidado Para que no nos vean los robots Ok, ahora ¡Ahora es cuando! ¡Vámonos rapidito! Yo quería disfrutar del show Y es que desde aquí se ve súper bueno todo Pero no, no, no No se puede perder tiempo, chicos y chicas Tenemos mucho que hacer Bueno, pero primero vamos a salvar el juego aquí Porque la vez pasada no lo salvé Me agarró Roxy Y perdí todo mi progreso Ok ¡Uy, no! ¡Eso no me gusta nada! Cuando sale eso así como la visión nublada Es porque viene el conejo No, chicos y chicas Va a salir el conejo Hace rato no me salía Andre Lovers Los voy a llevar a ver el show Que se ve desde aquí que está súper genial ¡Uy, vamos a ver el show de gratis! ¡Ay, no! Yo creo que me vio alguien Me vio un animatrónico ¡Ay, no! Me vio... ¡Está... ¡Estoy rodeada! ¡Está Monty! ¡Está otro! Es que el problema es que están Roxy y Monty Como dicen el que no quiere caldo dos tazas ¡Uy, no! Alguien me vio por ahí Oí, 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 oí Bueno, vamos a irnos a esconder por aquí Ojalá no me vengan a abrir aquí esta cortina Porque me muero del miedo Ok, ahí anda Roxy Yo creo que esta es... Ahí estoy escondida yo, me parece ¡Ay, no, chicos y chicas! ¡Quiere abrir las cortinas! ¡Me va a descubrir! ¡Me va a descubrir! ¡Ay, no! Si abre la cortina donde yo estoy ¡Me va a descubrir! ¡Uy! Ahí le veo la mano Pero no abrió la cortina Muy bien Entonces Yo me voy a ir aquí por la esquinita Así muy tranquilamente Así como quien no quiere las cosas Voy a irme por aquí ¡Ay, pero que no me vea Monty! ¡Que no me vea Monty! Tengo que irme corriendo hacia ese escenario Y que no me vea ninguno de los dos Ok, ok, ok Ahora corro Ahora corro Ok, tengo que tocar el botón 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 Antes de que me agarre Monty Antes de que me agarre Roxy ¡Uy! Nos vamos para abajo Yo creo que ya estamos aquí ¡Uy! ¡Luna! ¿Qué está haciendo ahí Luna? Bueno, yo creo que con Freddy estamos seguros André Lovers ¡Ay, no! Parece que no Tenemos que ir a la zona para recargar ¡Ay, no! Ahí anda Luna ¡Qué miedo! Hubiera cargado el foco antes de venirme aquí No se ve nada ¡Ah! ¡Me salió! ¿Por qué me salió Luna? Ok, otro intento Nos le vamos a escabullir otra vez a Monty Y rapidito, rapidito Me subo otra vez aquí Y ahora sí vamos a bajar Y ahora sí Mucho cuidadito con Luna Ok ¡Ay! Es que me tenía que bajar aquí Tenía que entrar en esta puerta La vez pasada no hice eso Ok Entonces vamos bien Vamos bien ¡Uy! ¿Qué está haciendo Luna con Freddy? Chicos y chicas ¿Qué le hizo Luna a Freddy? Se lo llevó Y Freddy se veía muy mal Parece que se había descargado por completo ¡Ay! ¡No! ¡Me agarró! ¡Oh! Pero... Ah, bueno Este es el bueno Este es el que da mapas Ok Bueno Gracias, señor Gracias, robot Ok Yo por ahí vi para salvar el juego Como que... ¡Uy! Sí, ahí ¡Uy! Chicos y chicas Ahí hay para salvar el juego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy, sí, sí, sí Se puede, sí, se puede Por fin, por fin, por fin Ok Por mientras voy a ponerle más carga a mi foco Ojalá Luna vaya a cargar a Freddy Ojalá no le quiera hacer daño Mientras no me salga Luna no hay problema Yo no sé por qué no me sirve mi foco Que ahí está Uy, ¿quién es? Ok, pero no se mueve Es nada más como un endosqueletón Pero no se mueve ¡Ay, sí! Se movió Ok, aquí es donde nos salió el endosqueletón la otra vez Yo creo que es aquel que se ve allá Ok, bueno Nos vamos a pasar rapidito ahí Antes de que nos vea ¡Ay, no! Ahí está otra vez Ok, yo creo que es que cuando paso a la par Como que le activo un brazo o algo así Entonces voy a ver si puedo pasar por otro lado Donde no lo active ¡Ay, no! Pero ¡ay, no! Igual me agarró Ok, vamos a probar pasando así sin tocarle el brazo Pero yo creo que también tenemos tiempo nada más Porque si nos tomamos mucho rato Yo creo que igual se activa Creo, no estoy segura Vamos a ver ¡Uy, no! ¿Pero cómo paso sin tocarle el brazo? ¡No voy a poder! Uy, yo creo que se activó O no O no, no Sí, sí, se activó Ok, tengo otro plan Entonces nos vamos a ir por aquí Nos vamos a brincar aquí las mesas Y nos vamos a ir rapidito aquí a brincar a la ventosa Y... ¡Ah! ¡Ah! Tengo que correr, tengo que correr ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? ¡Ay! Es que me tengo que agachar Me tengo que agachar Ok, ok Lo logré, lo logré ¡Uy! ¡Qué susto, Andrelovers! Pensé que me iba a agarrar el robot El endoesqueletón Pero no me agarró Y aquí vamos Todo bueno Yo no sé si se puede ir rápido Yo creo que sí ¡Ay, no! Como no me vaya a salir otro de esos ¡Ay, no! Ese es el que no quería yo que me saliera ¡Ay, no!